Saludos, saludos mis bellos y queridos estudiantes. Espero, ¿verdad? Que se encuentren muy, muy, muy bien, ¿verdad, mis amores? Así que vamos a comenzar nuestra clase de estudios sociales, ¿verdad? Y vamos a estar bien atentos, ¿verdad? Atendiendo la clase, ¿ok? Porque ustedes van a aprender conmigo, ¿verdad? Y aquí vamos, ¿ok? Ya nosotros hemos estado hablando en las clases anteriores que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y estuvimos hablando cómo cuidarlo afuera, ¿verdad? Cómo cuidar nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Afuera, que es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Es nuestros brazos, nuestras piernas, todo, ¿verdad? Cómo cuidarlo, ¿verdad? Por fuera, que tenemos que bañarnos, que tenemos que lavarnos los dientes, que tenemos, ¿verdad? Que asearnos, tener una buena higiene, que tenemos que proteger nuestro cuerpo de las caídas, de los accidentes, ¿verdad? De cualquier persona que nos quiera hacer daño, ¿verdad? Fuimos hablando de cómo proteger nuestro cuerpo, pero ahora vamos a hablar de cómo protegerlo por dentro, ¿verdad? Y dice aquí, el título dice, la buena alimentación. La buena alimentación es, ¿verdad? Es buena alimentación, buena, ¿ok? Importante alimentarse bien, ¿ok? Y la comida, ¿verdad? Que nosotros nos comemos, ¿verdad? Tiene que ser una saludable, porque si no es saludable, entonces nos vamos a hacer daño por dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Se nos pueden afectar todos los órganos del funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿verdad? Así que es importante, ¿qué? Cuidar nuestra alimentación. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y dice, te han dicho que debes alimentarte bien para crecer. Te lo han preguntado, te lo han dicho por ahí, ¿verdad? Que debes alimentarte bien. Yo imagino que papá y mamá están todo el tiempo diciendo, cómete la comida, ¿verdad? Vamos, cómete la completa para que puedas, ¿verdad? Tener las energías suficientes. Vamos a comer bien, no tanto dulce. Si no vamos a comer muchos dulces, ¿verdad? Así que yo sé que papá y mamá, ¿verdad? Y todos los que están alrededor tuyo te van cuidando la alimentación, ¿verdad? Tienes que comer a ciertas horas, tienes que alimentarte bien, tienes que comer frutas, que si tienes que comer, ¿verdad? Tus vegetales. Todo es importante, ¿verdad? Así que sí, ¿verdad? Te han dicho que debes de alimentarte bien. Yo entiendo, ¿verdad? Que me imagino, ¿verdad? Que te lo deben de haber dicho, ¿verdad? Y dice, el cuerpo obtiene energía de las calorías de los alimentos, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad? Recibe energías. Yo me puedo mover ahora mismo y yo les puedo hablar gracias a que tengo las energías porque yo comí, ¿verdad? Porque estoy comiendo, porque me estoy alimentando. Si yo no me alimento, yo no voy a tener las energías para poder, ¿verdad? Darles las clases a ustedes o quizás hasta levantarme. No voy a poder ni levantarme porque no voy a tener las energías, ¿ok? Y dice, y las calorías, el cuerpo las usa para crecer y moverse, ¿verdad? Así que todas esas calorías que recibes de la comida, ¿verdad? Toda esa energía, tu cuerpo la convierte, ¿verdad? En esa energía que te ayuda a crecer y a moverte, ¿ok? Todas esas calorías se convierten en la energía que tú usas para poder moverte y poder crecer. Y dice, también el cuerpo necesita nutrientes como las vitaminas, las proteínas y los minerales, ¿verdad? El cuerpo también necesita esos nutrientes, ¿verdad? Las vitaminas, las proteínas y los minerales, ¿verdad? Así que por eso hay que tener una dieta balanceada, ¿verdad? Que nos pueda dar todo eso que nosotros necesitamos. Las vitaminas son bien importantes. Y yo sé que también papá y mamá les tienen que estar dando sus vitaminas, ¿verdad? Para que ustedes, ¿qué? Estén fuertes, ¿verdad? Tengan esas energías para poder seguir, ¿ok? Y dice, para alimentarse bien, debes desayunar. Importante. El desayuno es la comida más importante del día, ¿ok? Así que dice, debes desayunar, almorzar y cenar. Mira lo que tienes que hacer, desayunar. En la mañana cuando te levantas, tienes que desayunar. Esa primera comida es muy importante que te la comas. Porque si no te la comes, ¿verdad? Puedes, ¿verdad? Afectar tu estómago. Puedes afectar, ¿verdad? Tu cuerpo. Sí, porque no te estás alimentando como debes. Recuerda que cuando uno duerme, ¿verdad? Y uno se levanta, uno estuvo muchas horas sin comer. Y el cuerpo necesita que tú, ¿verdad? Te comas ese desayuno para poder tener esas energías y comenzar bien el día, ¿ok? Y dice, sí que tienes que desayunar, almorzar. Luego que desayunas, más tardecito, ¿verdad? Vas y almuerzas, ¿verdad? Te comes otra comida, ¿verdad? Que sería el almuerzo. Y luego al finalizar el día, te comes tu cena, ¿verdad? Y la cena es importante también. Así que es importante que esas tres las cumpla siempre. Desayuno, almuerzo y comida. Además, es importante hacer varias meriendas al día. ¿Vieron? Está el desayuno, pero usted también tiene que tomarse su merienda, ¿ok? Así que puede desayunar. Luego toma una merienda, ¿verdad? Más tardecito y luego más tarde almuerza. Y luego almuerza y toma una merienda, ¿verdad? Luego de almorzar, más tardecito toma una merienda y así sigue, ¿verdad? El día. O sea, va tomando meriendas durante el día también. Importante merendar porque el cuerpo, pues, está en constante, ¿verdad? Quemando esas energías, ¿verdad? Y necesitamos recobrar todas esas energías que perdemos, ¿ok? Y dice, la pirámide alimentaria presenta los alimentos que debes comer, ¿ok? Y la pirámide alimentaria es esta que está aquí, mírela ahí bien bonita, ¿ok? Esa pirámide está dividida en colores, ¿verdad? Y en cada color hay un grupo de comidas, ¿verdad? Un grupo alimentario. Aquí está, ¿ve? En este anaranjado, ¿verdad? Encontramos lo que son los cereales y farináceos, ¿verdad? Aquí está lo que es cornflakes, ¿verdad? Los cereales. Lo que es el pan, mírelo, ¿verdad? Los fideos, ¿verdad? Lo que es el plátano, ¿verdad? Todo eso está ahí en ese grupo. Los cereales y farináceos, ¿verdad? Y esto es importante comerlos también, ¿ok? Dice que es importante consumir diario de los cereales y farináceos. Estos que están aquí, consumir unas 6 onzas diarias. 6 onzas diarias, ¿ok? El que está en verde, que está aquí, son los vegetales. Importante los vegetales, ¿verdad? Así que, ¿ves? Aquí están los distintos vegetales que podemos comer, ¿verdad? Como es la zanahoria, el brócoli, la lechuga, el tomate, todo eso, ¿verdad? Está en ese grupo alimentario en verde, ¿verdad? En la pirámide. Y dice que de esos vegetales debemos de comer diario dos tazas y media, ¿verdad? Dos tazas y media de vegetales todos los días. Aquí en el rojo están las frutas, ¿ok? Las frutas, lo que son frutas. Guineo, piña, ¿ve? Que ahí está la china, todo, la pera, las uvas, todo eso son frutas, ¿verdad? Que podemos consumir. Y dice que consumamos al día una taza y media también, ¿verdad? Aquí es una taza y media, ¿ok? Los vegetales eran más que eran dos tazas, ¿ok? Aquí es una taza y media diaria. En el amarillo, que son los aceites, no son parte, ¿verdad? Del grupo alimentario, pero son importantes consumirlos, ¿verdad? Para nuestro cuerpo. Solamente cuatro cucharas diarias, cuatro cucharaditas diarias de aceite, ¿ok? El azul tiene los lácteos. Y los lácteos son los que son derivados de la leche, ¿verdad? Lo que es el queso, la leche, el yogur, todo eso son lácteos, ¿ok? Y de los lácteos hay que consumir diario dos a tres tazas, ¿ok? Diarias de los lácteos. Y por último tenemos el color violeta, que son las carnes y sustitutos. Las carnes, ¿verdad? Que es el pollo, ¿verdad? Todos los peces también caen en carnes y sustitutos, ¿verdad? Los que son los granos, nueces, todo eso, ¿verdad? Así que de eso hay que consumir cinco onzas diarias, ¿ok? De las carnes y sustitutos hay que consumir cinco onzas. Cinco onzas diarias, ¿ok? Así que la pirámide alimentaria es importante saberla y conocerla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ayuda a poder tener una dieta balanceada, ¿verdad? Que nos ayuda a tener todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para que estemos, mire, fuertes y saludables, ¿ok? Y dice, ¿verdad? Aquí nos había dicho lo que les había mencionado del aceite. Dice, aunque los aceites no son un grupo alimentario, son necesarios. Te ayudan a desarrollar el cerebro y la visión y te dan energía. Usa aceites y grasas vegetales, ¿verdad? Así que es importante usar los aceites y grasas vegetales para que nos ayuden, ¿verdad? Tener, ¿verdad? Un buen funcionamiento en el cerebro, la visión, poder ver bien, ¿verdad? Y que tengas energía, ¿verdad? No en muchas cantidades. Si usted ve ese amarillo en aceite, no está grande. ¿Por qué? Porque no es en muchas cantidades. Ese poquito que te pide cada día, que son cuatro cucharaditas diarias, ¿ok? Es importante, ¿verdad? Seguir las onzas que tenemos que consumir, ¿verdad? Porque si consumimos de más, también nos puede hacer daño, ¿ok? Así que es importante, ¿verdad? Mantener esa dieta balanceada, ¿ok? Así que ya que terminamos aquí de discutir la lectura, pues pasaríamos a completar, ¿verdad? Lo que es el trabajo del día de hoy en el PACE de Estudios Sociales, ¿ok? Y aquí les estoy proyectando, ¿verdad? El trabajo del día de hoy en el PACE de Estudios Sociales. Dice aquí tema, la buena alimentación, ¿ves? La buena alimentación, que es lo que acabamos de leer. Y dice las instrucciones, coge la contestación correcta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a leer? Y dentro del paréntesis están tres palabras que puede, una de ellas puede ser la contestación correcta. Yo la voy a circular, la que sea la correcta, ¿ok? Vamos a la uno aquí que dice, para crecer hay que alimentarse. ¿Cómo hay que alimentarse para crecer? ¿Regular, bien o mal? ¿Regular, bien o mal? ¿Cómo hay que alimentarse? Muy bien, bien, ¿verdad? Aquí, excelente, bien. Hay que escoger la palabra bien porque hay que alimentarse, ¿cómo? Bien. Para estar saludables y fuertes y con energías, ¿ok? Y dice la número dos, vamos a la dos. Y dice, el cuerpo obtiene energías de las calorías de los, ¿qué? De los árboles, de los juegos o los alimentos. Y los usa para crecer y moverse, ¿verdad? ¿De dónde el cuerpo obtiene energías? ¿De los árboles, juegos o alimentos? ¿De dónde? Muy bien, de los alimentos, alimentos. Así que, esta es la palabra que voy a circular, alimentos, ¿verdad? Porque de la comida es que nosotros recibimos las energías. Y dice aquí, el cuerpo necesita nutrientes como las vitaminas, las proteínas y los, ¿qué? Minerales, jugos o dulces. ¿Cuál sería la correcta? Minerales, jugos o dulces, ¿verdad? ¿Qué necesita el cuerpo además de las vitaminas y las proteínas? Los minerales, jugos o dulces. Muy bien, minerales. Esta que está aquí, la primera, minerales. ¿Por qué? ¿Verdad? Minerales. ¿Por qué los minerales? Porque también, ¿verdad? Nos ayudan a estar saludables. Son parte esencial de nuestro cuerpo. Obtener esos minerales, ¿verdad? Y en conjunto con las vitaminas y las proteínas nos ayudan a tener un cuerpo saludable, ¿verdad? La número cuatro dice, para alimentarte bien, debes desayunar, almorzar, ¿verdad? Desayunar, almorzar y ¿qué más? Jugar, dormir o cenar. Cenar, jugar, dormir o cenar. ¿Qué más? Además de desayunar y almorzar. Muy bien, cenar, cenar, ¿verdad? Cenar, desayuno, almuerzo y cena. Voy a cenar al final, ¿ok? Ahí está. Y recuerde también las meriendas entremedia. Hay que tomar meriendas también. La número cinco dice, es importante hacer varias, ¿qué? Meriendas, travesuras, corridas al día, ¿verdad? Es importante hacer varias, ¿qué? Que lo acabamos de decir ahora, yo se las mencioné. Hacer, ¿qué? Meriendas, travesuras o corridas. Meriendas, muy bien, yo lo había dicho ahora, ¿verdad? Las meriendas que hay que, ¿qué? Recordar hacer nuestras meriendas, ¿verdad? Entre medio del desayuno, almuerzo y la comida, ¿verdad? De la cena, ¿ok? Muy bien. Y en las seis, ¿verdad? Aquí dice, la blanco, la cena, pirámide alimentaria o leche. Presenta los alimentos que debemos comer. ¿Cómo se llamaba esa imagen, verdad? Que vimos bien bonita de colores que nos dividía los alimentos. ¿Cómo se llamaba? Cena, pirámide alimentaria o leche. ¿Cómo se llamaba? Pirámide, ¿qué? Alimentaria. La pirámide alimentaria es la que nos dice, ¿verdad? O nos presenta los alimentos que debemos comer, ¿verdad? Así que es importante siempre estudiar esa pirámide alimentaria, ver, ¿verdad? ¿Qué podemos comer y qué no, verdad? Para poder estar saludables. Aquí, ¿está bien, mis amores? Así que terminando ahí, terminaríamos ya con la clase y con la meta del día de hoy. Aquí, ¿verdad? Pues me despediría, ¿verdad? Hasta la próxima clase. Pero no sin antes recordarles que estudiemos, ¿verdad? Hay que seguir estudiando y practicando todo lo que hemos ya estudiado hasta ahora para poder, ¿verdad? Realizarlo mucho mejor y aprenderlo mucho mejor. ¿Está bien, mis amores? Así que sigamos practicando y estudiando. Les envío un fuertísimo abrazo. Dios me los bendiga. Sabe que les quiero y les amo muchísimo.